Bueno, el viernes nos dieron la noticia de que cambiaba la cúpula de la comisaría local a quien ha sido nombrado como comisario regional ahora me dice bien porque yo estos títulos de policía no los entiendo es Cristian Rabasono que está acá con nosotros, al que saludamos y felicitamos ¿Cómo van a Cristian? Gracias Marcelo, buenos días a todos Como bien vos decías, el viernes se oficializó, yo anteriormente cumplí la función como jefe de la comisaría ahora sería como jefe comunal de San Andrés Giles, policía de seguridad comunal de San Andrés Giles y como jefe de estación de policía comunal que es la comisaría donde yo estaba ahora el cargo lo ocupa la oficina principal Mosca Bien, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Es la seguridad del partido entero? Bien, claro, ahora es la seguridad del partido de San Andrés Giles la comisaría de San Andrés Giles, como te decía, está el oficial Mosca la comisaría de la mujer, el destacamento de Villa Ruiz y de Solís y obviamente estar presente también lo que pasa en la jurisdicción rural si viene descentralizado, no depende directamente de mí pero bueno, obviamente hay que estar ahí en conexión con el jefe de la rural porque no dejan ser vecinos de San Andrés Giles y es el partido de nuestra ciudad ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 42 ¿Y a qué edad empezaste a ser policía? Y ya había cumplido 23 en policía, rodaba entre los 18 y 19 años Bien, de muy chiquito Obviamente por tu papá, ¿no? Sí, mi papá, mi abuelo, también estaba ahí, me gustaba mucho la educación física pero por ahí en esa época los jóvenes pensábamos como que ya queríamos trabajar ya queríamos estudiar, ya queríamos independizar Siempre me acuerdo de eso, yo digo, ¿no? Uno decía, ¿qué apuro en estudiar o trabajar? Y me acuerdo que cuando terminé la escuela secundaria que no entré a la escuela de policía en el primer intento salí a pintar, salí a hacer albañil salí a hacer un montón de cosas y también trabajé en alguna empresa acá de Gile quería trabajar y hasta que entré a la escuela de policía O sea que 23 años y es una carrera muy buena, Coco Sí, sí, siempre trabajando siempre la verdad que esto me gusta mucho tengo mucho compromiso a veces quiero resolver todo ya resolver a la gente cuando me plantea alguna cuestión que por ahí ajena policía o la justicia pero por ahí me pongo un lugar del otro y más el compromiso de ser de la ciudad nosotros charlamos con los vecinos un montón de cosas que a veces no tienen que ver con la policía ni como te decía recién, ni con la intervención de la fiscalía pero por ahí un asesoramiento, un consejo para evitar un problema y siempre estamos ahí ¿Cómo ves? A ver, la otra vez estuvo Mariano Calumino acá, ¿no? Y él me contó de que formaron una especie de no sé si se llamarlo grupo sino una tarea coordinada entre la policía, entre el... Centro monitoreo Centro monitoreo Sí, claro ¿A vos te gusta trabajar así? Yo creo que vos... Sí, sí, claro la intervención de Mariano Calumino con este puesto de Secretaría de Seguridad que tiene a cargo el Centro de Monitoreo la Dirección de Presidencia Ciudadana obviamente que él comprende, entiende lo que es la función policial hasta dónde la policía tiene facultades para intervenir en algún suceso y que lo importante es que ellos sean que sean ágiles, prácticos a la hora de que nosotros precisemos analizar alguna cámara de seguridad o que ellos detectan en la vía pública la verdad que eso cambió muchísimo los operadores del Centro de Monitoreo las 24 horas están pendientes los vehículos que ingresan ágiles ha encontrado una agilidad como que si ellos fueran policía porque enseguida tanto insistimos nosotros que se dan cuenta cuando un vehículo no es de giles o ven alguna actitud que nos da que sospechar y bueno, obviamente que esto se lo transmitió Mariano pero bueno las ganas que también tienen los operadores como también los inspectores a la hora de que nosotros solicitamos se ha rezado un gran grupo de trabajo que era lo que el intendente municipal estaba buscando lo que siempre nos pidió y bueno, seguridad hay que seguir trabajando todos los días hay que seguir haciendo prevención todos los días hay que ir innovando en todo lo que podamos hacer en tareas de prevención cada vez hay más cámaras de seguridad cada vez hay más lectora de patentes más operativos giles se está ampliando mucho en lo que son los barrios urbanos barrios rurales y bueno, tratamos de estar en todos los lugares en diferentes horarios hacer algunos operativos de control de identificación de personas así de esa manera claro, de eso va a ir el delito de eso va a ir el delito de esa manera el delito siempre va a haber siempre va a existir pero bueno, la idea de nosotros es siempre trabajar antes que como también me gusta mucho eso trabajar en la prevención obviamente que si hay un delito hay que investigarlo como siempre lo venimos haciendo con la Oficial Mosca pero yo creo que la prevención y trabajar en los barrios en la zona donde ingresan los vehículos de las personas como que también a ellos que les preguntan acá en Gile hay control hay distintas obras te paran, te preguntan te identifican y eso está bueno hace algún tiempo atrás me decían que la comisaría de Gile llegó a tener 100 efectivos en algún momento ¿cómo está ahora? en algún momento cuando se fusionó con la policía local te acuerdas Marcelo tuvo una importante fuerza efectiva con el transcurso de los años algunos jóvenes pidieron la baja otros hicieron otro trabajo otros buscaron otros destinos y obviamente esa disminución se nota también se jubiló personal policial hoy la mayoría de los efectivos son acá de San Andrés de Giles no haría falta algún que otro efectivo pero bueno la venimos llevando bastante bien y la idea es descubrir todo lo que si yo te planteaba en lo que es la prevención bueno hace unos años recibieron equipamiento recibieron camionetas también eso ayudó quizás hasta realidad hoy ¿no? porque me acuerdo que antes de eso bueno tenían los vehículos muy deteriorados y los limitaban muchísimo sí, sí la verdad sí teníamos dos móviles bueno a raíz de esta gestión que hizo el intendente con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tuvimos seis cabezas Ranger hay una en cada destacamento una en Solís una en Villa Ruiz cuatro en la planta urbana y la verdad que los móviles no paran andando cinco días al año las 24 horas bueno obviamente que eso no sirve no solamente para el trabajo policial sino tenemos mayor presencia en toda la ciudad el otro día bueno vivimos un hecho muy violento muy dramático ya lo comentamos ya juntamos la noticia ya hablamos con Mariano pero yo lo que pienso es los policías que tiene San Andrés de Giles quizás no estén preparados para eso ¿no? no es como el mismo policía de otro lugar con Urbano ponerle en zonas más picantes donde por ahí es mucho más normal en realidad por ahí lo que vos querés decir que el personal que por ahí que está acá no está acostumbrado a ese tipo de procedimiento pero la verdad que el personal que intervino en ese procedimiento en ese enfrentamiento fueron muy profesionales trabajaron en equipo obvio que los sorprendió sí la verdad que la actitud de esa persona lo sorprendió pero bueno ellos tomaron tomaron los recaudos iniciaron la primera parte del procedimiento que finalmente finalizó ya con la participación de otro móvil de la comisaría con otro móvil de la patrulla rural con la presencia del capitán Ávila en su auto particular se lo pudo resolver bien de la manera profesional que todo hubiese me quedido pero bueno sí como decía vos nos estamos acostumbrados gracias a Dios a por ahí como pasa en Gran Buenos Aires que la mayoría cuando uno va a identificar a una persona está armado es totalmente distinto totalmente distinto vos ejerciste tu carrera acá en Giles en Areco también estuviste también estuve en Pilar en Pilar también estuviste mirá y acá en Giles está evolucionando el delito el tipo de delito me decía creo que Mariano mismo decía vos vamos a ver la cantidad de autos y de gente que no ve Giles que entra todos los días a Giles yo creo que hoy San Andrés Giles por ahí tiene una modalidad de delitos distintas de Gran Buenos Aires o alguna ciudad que está cerca de nosotros estamos cerca de Gran Buenos Aires cerca de las grandes ciudades por ahí los delitos que existen son como decía recién otro modo operandi de los delincuentes pero sí esto va avanzando todo va evolucionando todo va cambiando hay muchos delitos virtuales muchas estafas virtuales que es mucho cuento del tío que a veces nuestros vecinos son perjudicados con esos delitos todavía hay un sector de la población que es muy confiada es muy confiada pero bueno también Marcelo cuando por ahí algún delincuente que no ha pasado en últimos hechos viene a Giles sabe que por ahí hay una ciudad chiquita que la policía está presente que los vecinos ya llaman rápidamente no como en otro lugar y eso también el tema de la lectura de la lectura del patente ellos también lo llaman fíjate que en los últimos tres procedimientos donde tuvimos la persona nacional paraguaya chilenos que eran autores en otras ciudades que no alcanzaron a Giles fueron detectados por el centro de monitoreo y nosotros los pudimos interceptar y continúan detenidos ¿y en cuanto a la juventud cómo la ves? la juventud obviamente que no es la que nosotros por ahí queremos pero uno porque es policía por ahí quiere que el joven se vaya a dormir a las 12 de la noche y ya eso evidentemente no va a pasar pero por ahí de todo hay jóvenes que por ahí no estudian no trabajan y bueno obviamente que esa persona que no está ocupada en el día por ahí está más en la vía pública que por ahí es motivada por otra persona con otros pensamientos o 3D hay que ver también cómo es situación familiar un montón de cuestiones obviamente que eso es otro tema presente hay jóvenes que se juntan en diferentes lugares de la ciudad que tampoco uno no los puede echar ni inculcar de nada solamente se lo identificas y bueno ahí por ahí establecemos que hay jóvenes que se fueron a las 10 de la mañana a la casa son las 4 de la mañana y no regresaron y por ahí no hace nada en la vía pública pero bueno por ahí eso ojalá que algún día los jóvenes reflexionen y lo importante hay que estudiar hay que estar con la familia y no llegarse por el camino del delito de las drogas viste que en otros lugares el conurbano siempre dicen bueno este es un barrio picante o sea sin nombrarlo y obviamente haciendo la excepción en Giles hay también lugares que son más problemáticos que otros claro eso en realidad acá los barrios y la mirada de la policía como es acá todos los barrios la mayoría son familias que están instaladas pero sí hay algún barrio más conflictivo que el otro algún día en la semana más que otro pero bueno la policía puede entrar puede tener diálogos con todos los habitantes de los barrios pero Giles está bien urbanizado en los barrios en decir tienen su asfalto tienen su iluminación que eso es muy importante para la policía para los inspectores para la ambulancia para todo entonces gracias a Dios los móviles pueden entrar bien a cualquier barrio como se decía siempre hay algún barrio o a una persona más conflictiva que hace esa persona por ahí una o dos en un barrio casi que sea conflictivo el barrio eso que sea tan chico hace más fácil identificar ¿no? claro y siempre hay personas de los barrios siempre hay personas que digamos que ayudan para que sea el orden siempre hay referentes que trata también de si hay un conflicto de buscar la vuelta para solucionarlo en eso tenemos tranquilidad como se decía es importante la iluminación la falta que hay en los barrios que permite la acción cuando llueve en ese sentido estamos bien pero bueno obviamente que a veces cuando hay algún llamado en algún otro barrio o ya analizamos qué recaudo tenemos que tomar o no para ir uno, dos móviles o tres ¿qué planes tienes para el futuro? ¿qué te gustaría que te impronta? porque hasta ahora estaba el comisario Olmedo ahora la responsabilidad es tuya ¿dónde te gustaría trabajar más? no, bien, bueno continuar con el equipo de trabajo que tenemos obviamente a financiarlo el oficial el Mosca que va a tener mucho más responsabilidad y también va a seguir haciendo un poco del trabajo que venía haciendo de jefe de calle investigando es fundamental estar en esa parte si tiene que seguir progresando y aprendiendo la conducción de la comisaría la conducción administrativa nosotros tenemos mucha responsabilidad administrativa pero bueno yo como ideal a mí me encantaría que haya más cámaras de seguridad más lectores más policías más móviles y por ahí algún día de mañana hacer un plan de trabajo con el centro de monitoreo de tener más cámaras en las localidades en los barrios y ahí brindarle un móvil con efectivos que se acercan los vecinos que echarle no poner un destacamento sino que haya un móvil exclusivamente para cada para cada dos barrios cada tres barrios y de esa manera estar más cerca y dejar exclusivamente los móviles que tenemos nosotros como seamos cuadrículas y dejar exclusivamente para lo que es la planta urbana ¿te gusta laburar con cuadrículas? claro pero a mí me encanta que estén exclusivamente en la cuadrícula que tiene que estar ¿qué pasa? hay veces que un móvil se desplaza a San Alberto o se desplaza a un X barrio que sale mucho de la ciudad y tiene una demora por la población y ahí por ahí desprotegemos cierta parte de la ciudad o del barrio más en la ciudad pero bueno ahí la cuadrícula por si la cuadrícula 2 cubre la 1 o al revés o sacamos otro móvil para reforzarse para mí la ciudad los comercios eso siempre estoy presente que haya un móvil cerca por ahí o pregunto si pasó pero bueno todos tienen derecho a la misma seguridad los barrios lo que pasa es que hay barrios que nos quedan alejados de la planta urbana que también tienen el derecho a que la policía le prende seguridad pero también hay una realidad que el vecino de Jires es muy colaborativo con la policía ¿no? sí, sí, sí siempre siempre existimos y cumple llaman ahí hay un compromiso del vecino sí, no, yo creo también cuando tienen que aportar sus cámaras privadas por ahí cuando tienen que dar alguna información obviamente que el vecino ninguno quiere el día de mañana ser testigo de nada por todo el compromiso procesal que tiene pero nosotros no nos sirve porque es tarea policial establecer cierta información y la verdad que nos dejan pasar a su casa es del oficial Mosca con un pendrive copiamos la filmación y eso después nos sirve para ir vinculándola con el centro monitoreo y así rápidamente puede llegar a un vehículo o a una persona pero lo que decía vos Martín Marcelo son muy respetuosos con la policía los vecinos de Giles y la verdad que son muy respetuosos sí que no pasan a otros lados no pasan a otros lados hay muy buen diálogo con todos los oficiales yo lo veo en la vía pública porque a veces identificamos personas que son de Giles nos pasa nos pasa que cambia el auto la camioneta o tiene un vehículo que está erradicado en otro lugar y no hizo la transferencia y obviamente que alguno alguno puede pensar que se enoja pero ellos están contentos que la policía lo identificó y agradece y ahí ya vamos estableciendo que este vehículo que un vecino de Giles anda con un vehículo recado en la matanza porque no ha pasado pero es de Giles ¿en todos estos años cuál fue el caso que a vos te conmovió más? y sin duda el enfrentamiento que tuvieron el oficial de Quiroga el lucero el otro día el de Ramuspe Britos Ávila el personal de La Rural ¿por qué? porque yo con ellos tengo una relación obviamente tengo una muy buena relación de superior y su alterno pero como acá convivo nosotros convivimos todos los días a veces por ahí ellos andan con alguna cierta circunstancia personal y uno charla trata de motivarlo de ser un líder de decirle un líder positivo de escucharlo si necesitan un franco necesitan un cambio y yo siento que como ellos como el resto de los efectivos tienen un compromiso hacia mí más que hacia la policía que se preocupan por resolver lo que yo le pido hacen un doble esfuerzo porque ellos trabajan 24 horas hacen adicional hora extra y yo ese día estuve después que pasó todo un poco angustiado porque pensaba que podía pasar otra cosa y yo digo el riesgo que tuvieron ellos el compromiso y la responsabilidad que tuvieron a la hora de enfrentar a ese delincuente que estaba armado y obviamente pensé muchas cosas y obviamente que no paré hasta quedarme tranquilo que ellos estaban bien que procesalmente estaba todo bien y obviamente la salud de Quiroga que también estaba bien sí, ya lo creo igual yo te preguntaba en todos tus años algún caso a ver acá casos de delitos graves ha habido pocos sí, bueno sí, obviamente que el femicidio que fue hoy me acuerdo si fue en el 2000 estamos en el 2024 de 2022 el 8 de enero de 2022 obviamente nosotros llegamos de Cintia llegamos ahí al lugar estuvimos con la mamá la mamá vio como su hija fue víctima de ese homicidio la familia estaban los hijos de esta persona obviamente que nosotros ahí rápidamente al delincuente al imputado lo pudimos aprender enseguida pero estábamos ahí con la familia abrazados llorando con ellos no lo podíamos creer aparte el encendamiento que hubo en ese homicidio y nosotros somos humanos tenemos familia y veníamos a mamar y hasta el día de hoy la veo y nos abrazamos la verdad que eso esas cosas nos marcan porque como te ayudas nosotros somos desde Gile por ahí tenemos esa relación de vecino y totalmente entendemos y nos ponemos en lugar de ellos eso la verdad que que fue bastante traumático para suerte el inicio del juicio estaba plantado para julio y se puso la fecha así que en este año se empezará a juzgar otro caso con el que trabajaron muchísimo fue el asesinato de Carlos Weiss ahí fue el día que hicimos la primera transmisión de TV por 4G en la cantera de Weiss si me acuerdo que ustedes fueron estuvimos trabajando y ustedes fueron con las cámaras me acuerdo si la verdad que fue un trabajo muy bueno muy coordinado que lo coordinó el fiscal Illáñez donde trabajamos nosotros la comisaría de seguridad con la policía rural y también vino la brigada fueron días largos de trabajo fueron muy largos hubo análisis telefónicos muchos trabajos de filmaciones hubo muchos testigos muchas personas que aportaron distintas pruebas que fueron importantes para la justicia determinar la responsabilidad de estas personas que están detenidas mejor dicho fue mucho trabajo mucho la última y te le veo la otra vez dijo acá Mariano que a vos te gusta mucho el papeleo ¿verdad? siempre de joven tuve un orden un orden administrativo que para mí es fundamental porque yo pienso si la parte administrativa funciona bien si tenemos todo ordenado los oficiales que están en la calle están tan tranquilos los móviles están funcionando puede venir cualquier organismo a controlarnos que está todo funcionando y ordenado y también pienso que el día de mañana cualquier vecino cualquier persona o la justicia o la fiscalía nos puede pedir cualquier registro que nosotros lo vamos a tener si lo podemos aclarar si no o donde lo mandamos y es fundamental que el efectivo policial tenga una tranquilidad que si se lleva a cabo un procedimiento en la comisaría va a tener un buen respaldo administrativo y judicial gracias por venir felicitaciones lo digo yo esto te lo mereces porque te debemos laburar y me parece que es un justo premio que te han dado igual que para Seba Seba Mosca todos hablan de Seba lo tenía que contar que lo ha visto cuatro o cinco horas mirando una cámara y te tiene que gustar el laburo yo digo que a mi me gusta trabajar y le metemos le metemos le metemos y no nos cansamos pero hay que seguirlo a Seba hay días yo no sé cómo hace pero está dos o tres días y yo le quiero ir al ritmo mirá me gusta andar y no aguanto mate, café, cigarro y le da, le da le da, le da y así llegamos bueno hemos logrado un buen compañero gracias por el reconocimiento también Marce siempre ha sido muy respetuoso con la policía en las buenas en las malas conmigo así que la verdad que eso habla de una persona de bien respetuosa que a veces por ahí otro medio lo toma mal cuando uno no puede atender o le explica porque no puede estar pero bueno te quería agradecer también eso no, por favor gracias por venir y felicitaciones de nuevo gracias